Ha sido mi sueño desde siempre Desde que era un conejito rijo sin parar Y sueño convertirme en la guardia real Uniforme y corazón, eso es lo primero Ser un guardia real es lo que quiero Siento información marchando sin parar Camino con orgullo cuidando la ciudad Somos muy valientes, reales de verdad Si un guardia es lo que buscas No hay más que no marchar Y repartir con cartas un cartillo Voy a agrupar y dar a calar Me partiré muy bien y sin maltratarla Uniforme y corazón, eso es lo primero Uniforme y corazón, eso es lo primero Pero puede ser así Lo que quiero Gracias.